y no no repite más Chicas, vamos a hablar del maquillaje 10 de la mañana, 32 minutos Seguimos acá en Noticias de la mañana y les quiero presentar a Lizeth, jovencita guapa ya la hemos tenido en otras ocasiones pero vamos a hablar del tema que nos concierne Maquillaje glow, así como iluminado super hidratado ¿Cómo estás? Exacto, muy bien Gaby, de verdad para mi es un gustazo estar aquí sobre todo porque vamos a hablar de tendencia Exacto, esa es la noticia La moda actual ahorita es netamente una piel glow ¿Ok? ¿Piel glow, te pregunto? ¿Piel glow es hidratado o piel glow es brillo? A ver, todo depende de lo que piense el cliente como tal porque todo es el resultado final del maquillaje o sea, si quieres una piel glow que se vea natural o quieres una piel glow como tiene mi modelo, en este momento ella tiene un full maquillaje ¿Ok? Entonces aquí podemos hacerle como iluminaciones porque hay clientes que me dicen no me gusta una piel 100% más ¿Ok? Entonces Ok, empecemos Ajá ¿Qué es lo que realizamos aquí? Aquí hacemos destellos en la piel puntos de luz ¿Ok? Puntitos de luz Oye, estos puntos de luz yo te digo porque ella es joven no tiene arruguitas pero uno ya va entrando a edad de pronunciada que justamente donde tú le estás poniendo los puntos de luz ya se empiezan a ver las arruguitas ¿Está bien? No ¿Cómo no se ponga? Es depende de la piel de la clienta por supuesto porque ¿qué pasa? Si tenemos un pliegue muy marcado con arruguitas vamos a acentuar aún más Si te das cuenta ahorita tenemos dos looks ¿Ok? Tenemos Cierra los ojitos por ti En este lado tenemos el look que es brilloso pero en este lado es totalmente mate Mate Exacto Entonces lo que podemos hacer aquí es dar un punto de glow en el párpado ¿Y cómo se llama la técnica? O sea, ¿tiene un nombre o no? Técnica glowy Técnica glowy Muy bien, glowy Glowy me suena así como que yo soy aniñada y la que no es aniñada, técnica brillosa Así que tú lo tomas como quieres Ajá, tal cual Y es que aquí lo que damos es un punto de luz Y el punto de luz es para resaltar por ejemplo el pómulo, la punta de la nariz Así, ¿verdad Lissette? Exacto Sí, correcto Si queremos resaltar un poco más por ejemplo si te das cuenta en el área del rubor Sí Voy a poner aquí un iluminador Justamente estábamos hablando de las iluminadoras Ahora esos que están súper de moda Exacto ¿Verdad? A ver, hasta con el lápiz de lápiz lo podemos hacer Depende si tiene destellos atinados Porque no todos los productos tienen destellos atinados Si pueden ver en esta área Oye, ella es jovencita Pero las señoras mayores de 50, 60 ¿Se pueden iluminar así de esa manera? ¿O necesitan algo previo para borrar la arruga? No, depende en qué áreas lo pongan Porque si lo vamos a poner en esta parte del pómulo Por lo general no existe tanta arruga en el rostro Pero si lo hacemos en estas áreas de las patitas de gallo Por así decirlo Obviamente vamos a iluminar y vamos a resaltar aún más Porque obviamente si nosotros vamos a utilizar tonos atinados Va a resaltar potentemente las imperfecciones ¿Cuál es la diferencia entre el iluminador que estoy viendo en crema Que está súper de moda Y el polvo? ¿Cuál es mejor según tú el tipo de piel? El polvo más bien lo va a hacer como que un poco cakey la piel ¿Qué es cakey? Disculpa, ella está hablando en gringuis A ver, ¿qué es cakey? Cakey más bien es como un poco más polvoso Ah, perfecto Pero en cambio si usamos un iluminador líquido Eso nos va a aportar más bien naturalidad en la piel ¿Y esto que le pusiste qué? Yo creo que estoy utilizando un sellador Que me va a ayudar Porque este tiene una fórmula hidratante Esto me va a permitir No cualquier agüita Exacto Esto va a permitir convertir mi maquillaje en mate Porque en esta área mi modelo tiene la piel mate Y entonces con este fijador me va a ayudar a aportar esa hidratación Que necesita en la piel Y dar ese punto de luz natural a la piel Como una piel natural Y mira qué bonito que se ve también en el punto que le pusiste en el ojo Se le ve el ojo más abierto Bueno, hoy según yo, yo soy mate Me voy a poner tu majadaría para ver si se me ve Gnowy Por favor Mientras tanto, Lisette, cuéntame dónde te podemos Y huele rico Oye, va a estar perfecto ¿Cómo me puedo poner? Sí, huele delicioso Me encanta Sí, súper rico Cuéntame, este, dónde te pueden ubicar Estás dando talleres, cursos, vas a domicilio Voy a domicilio Ustedes me pueden ubicar en Instagram Contactarme aquí como Lisette Barresueta Beauty Yo también dicto cursos de automaquillaje Entonces cuando tú quieras revisarte esta piel preciosa Y verte así de linda Exacto Puedes contactarte conmigo Para que aprendas todas las tendencias actuales del maquillaje Perfecto Y ya me estás separando cita para la próxima semana Por supuesto Ya sabes, Lisette Bueno, gracias por haber estado con nosotros Siempre le damos la oportunidad a las jovencitas Para que vengan al programa Es una manera de emprender Y de destacar tu talento Te felicito Muchísimas gracias Y usted, amiga, lista para triunfar Ya sabes Bellísima Bellísima Buapísima Seguimos con más del programa Tenemos una invitada súper especial Nos vamos al cemento médico Junto con la nena Adelante, por favor A cocina, cocina Música Música Gracias.